Y hasta me inventé un cuento contigo Y eso que solo somos míos Tú me gustas desde hace tiempo Y tengo a Dios como testigo Y a 22 cartas te he escrito Hoy sé que tú eres mi destino Es tan difícil con tu esencia no quererte Y si supieras que me la paso pensando en la noche entera ¿Cuándo será el día que un besito tú me dieras? La conexión entre tú y yo ya no te espera Me desespera el sentimiento de que vos también quisieras Bailar conmigo pegadito en luna llena Estar contigo es eso que yo más quisiera Y si me dejas que yo te bese Y si me dejas quererte pa' siempre Y si te digo cuánto te amo Y si el universo está de nuestro lado Y si yo quieras que me la paso pensando en la noche entera Conoceré el día que un besito tú me dieras La conexión entre tú y yo ya no te espera Me desespera el sentimiento de que vos también quisieras Bailar conmigo pegadito en la noche entera Y si me dejas quererte pa' siempre Y si te digo cuánto te amo Y si el universo está de nuestro lado Y si el universo está de nuestro lado Y si el universo está de nuestro lado